Te invito a que conozcas a Selly Di Santo, de leoncita a jugadora de las leonas y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. ¿Dónde naciste, Selly? ¿De dónde sos? Bueno, yo soy de Esteban Echeverría, de Canning, y ahí nací, pasé toda mi vida hasta ahora, y bueno, es una zona, un lugar que quiero mucho. ¿Cómo nació tu pasión por el hockey? Bueno, como te dije, desde muy chiquita que vivo allá, vivo en un country privado, y ahí una de las actividades recreativas que había era el hockey, así que desde los tres años que me metí ahí en los grupitos de entrenamiento que se formaban, y bueno, ahí arranqué, empecé a crecer, pero jugando ahí hasta que en un momento me cambié de colegio a la Euskalechea, donde le daban más bola a lo que era todo el deporte, bueno, el hockey, y una de las profesoras de ahí del colegio, era entrenadora del club Lomas, y habló con mis papás y les dijo, che, si les gusta de verdad el hockey, obvio, a mí ya me gustaba, aunque no lo jugaba de manera competitiva ni nada, era como, encontré el feeling con el deporte, me gustó, y bueno, les dijo que si me gustaba de verdad que me lleven a un club que, nada, que tenía condiciones y todo, así que, bueno, a partir de ahí, Susy más, que era la entrenadora, me agarró y me llevó a Lomas, y bueno, ahí arranqué a jugar a lo que era, sería el hockey más competitivo. ¿Cómo se adaptó la familia a esa situación de empezar a tomarte el hockey un poco más en serio? La verdad que es súper bien, yo siempre digo que sin mi familia, yo hoy en día no hubiese llegado al lugar donde estoy, mis papás que me bancaron siempre, que me llevaron para todos lados, no vivo cerca del club, vivo como a una hora del club, mismo ahora no vivo cerca del Senar, vivo muy lejos, y ahora por suerte ya manejo, ya me puedo mover sola, pero, nada, desde chiquita, desde los 15 años que vengo al Senar, y desde los 8 que juego en Lomas, que mis papás me llevaron y me trajeron para todos lados, así que, nada, pilares súper importantes, y obviamente mis hermanos también, que se bancaron todo, también me acompañaron, me apoyaron, así que creo que mi familia fue un sostén muy importante en mi vida, en la parte de todo lo que es el deporte. ¿Cómo es un día en la vida de Selly? ¿Qué haces cuando te levantás hasta que te vas a dormir? Con muchas cosas. No, bueno, me levanto generalmente siempre a la mañana, o tengo entrenamiento en el Senar, o si no, entreno primero en casa o ahí, en Canning, después voy al Senar a la tarde, o me toca ir al club también, y los días que no tengo entrenamiento ni en el Senar ni en el club a la tarde, curso, estoy estudiando la licenciatura en comunicación. Mirá, qué bien. Así que, bueno, nada, son bastantes movidos, y a la noche, generalmente, también curso para la facultad, así que, nada, tengo los días como muy completos, así que me gusta llegar a la noche a casa para poder cenar en familia, y nosotros somos una familia muy familiera. Y poder distenderte. Así que, sí, distendemos, hablamos, y creo que es muy lindo eso también. Bueno, ¿cómo pudiste, cómo hiciste para empezar a tomarte más en serio este tema del hockey, no? O sea, de repente empezaste a entrenar en Lomas, a qué edad llegaste, cómo seguiste con los entrenamientos, cómo continuó toda tu historia en el hockey y tu recorrido en el club, hasta el día de hoy, que estás muy consagrada. Sí, bueno, en realidad es como que en el hockey vos vas dando pasitos chiquitos. Obviamente, primero en el club, que voy desde que tengo ocho años, desde novena, décima es la categoría más chiquitita, novena, bueno, es la que le sigue. Obviamente en el club, por lo menos en Lomas, la verdad que desde muy chiquitas nos forman, tanto como jugadoras, como personas, nos dan valores, nos enseñan a compartir, a ser humildes, es el respeto entre los compañeros. Y bueno, de ahí va sumando pasitos. Después en hockey hay lo que se llama los subs, los seleccionados de Buenos Aires. Claro. Que son, que bueno, esos arrancan desde chiquitas, de lo que sería el sub 14, las menores de 14. Y bueno, se hace una selección de jugadoras de todos los clubes de Buenos Aires, que conforman un equipo y bueno, así de todas las provincias, hasta que a fin de año se juega como lo que sería un torneo nacional, o sea, entre las provincias. Y bueno, después de ahí ya lo que, el siguiente paso, lo que sería es las leoncitas, el junior, el seleccionado nacional, que generalmente son jugadoras que salen de esos equipos de cada provincia. De esos seleccionados. Claro, exacto. Así que bueno, yo después de un torneo de sub 16 que se jugaba acá en Buenos Aires, tuve la posibilidad de que el entrenador, que en ese momento era del proceso junior, que se estaba preparando para el mundial de Chile del 2016, que jugaron las chicas, me llamó después del torneo para empezar a entrenar con ellas como invitada y empezar a conocer todo lo que era el alto rendimiento, el estar en el cenar, el aprender a cuidarse, el conocer lo que era entrenar todos los días, porque la verdad es un salto abismal entrenar, o sea, lo que sería un entrenamiento de un club a lo que ya es un entrenamiento seleccionado, que es mucho más profesional, requiere muchas responsabilidades, pero bueno, es un compromiso lindo que uno siempre tiene que afrontar. Así que bueno, esos medio que fueron los primeros pasos míos adentro de lo que era un seleccionado. ¿Cómo fue ese día que te enteraste de la noticia que arrancabas a entrenar en una selección? Bueno, la verdad, me acuerdo que estaba mirando una serie en casa en Netflix y me llegaba un... Te agarró desprevenida. Sí, re. Mirá, creo que fue en diciembre más o menos el llamado para que yo arranque a entrenar en lo que era en enero, o sea, cuando volvían después de las vacaciones. Y me acuerdo que estaba en mi casa con mi hermana mirando Netflix una serie y me llevaba un llamado, un número desconocido al celular. ¿Viste cómo es todo? O sea, uno dice... ¿Quién será? Sí, no voy a atender. Bueno, no la atendí, o sea, yo seguía enganchada en la serie. Bueno, no sé... Estamos en presencia de una leona que la llamaron para participar de la selección y no atendió el teléfono. No, sí, obvio que la atendí. Después de nuevo, o sea, ponele al ratito, me volvió a llamar y yo, bueno, ¿quién será? Atiendo y cuando atiendo era el entrenador del junior. Bueno, me dijo que quería que yo arranque el proceso con las chicas como invitada para empezar a conocer y empezar a entrenar con el seleccionado. Y ahí, imagínate, o sea, yo no entendía nada, o sea, era como no sabía qué contestarle. Era... ¿Qué dijiste? Tenía una mezcla de emociones. ¿Viste cuando la voz tipo medio que te tiembla? O sea, ¿qué le digo? Sí, sí, que te agarran unos nervios internos que no sabes. Y bueno, nada, obviamente le dije que sí, que gracias por invitarme, por tenerme en cuenta y todo. Y corté y empecé a, no sé, a saltar por mi casa, a contarle mi hermana. O sea, nada, fue como muy divertido, muy shockeante a la vez. Qué bueno. Todo muy bueno, todo muy bueno. ¿Y tu familia cómo se lo tomó? No, igual que yo, o sea, imagínate que... Estaban todos saltando de alegría. Sí, era como algo que nos agarró desprevenido a todos, pero bueno, nada, como te dije antes, me apoyaron y me acompañaron. En ese momento eran mis papás los que me tenían que traer, llevar a todos lados, así que nada, re bien y re contento es todo. Qué bueno. ¿Te acordás de algún momento que haya marcado un antes y después en tu carrera? Un partido, un momento que digas, me parece que acá di el salto o acá vieron una actitud mía o una jugada o algo que les llamó la atención. Yo creo que más que una jugada o un algo, me parece que fue un proceso, todo lo que fue el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron acá en Buenos Aires. A mí personalmente como jugadora creo que me generó un cambio abismal, un crecimiento en lo deportivo, en lo personal, en aprender a afrontar miles de momentos donde a uno a veces le cuesta más o a veces le cuesta menos. La verdad que hay momentos que en el alto rendimiento uno siempre tiene que estar allá arriba dando el 100% todo el tiempo y a veces uno está cansado o le cuesta más o le cuesta menos. Obviamente otros momentos uno está al 120, pero bueno, no se puede todo el tiempo, así que creo que fue un proceso donde aprendí y me enseñó muchas cosas. Conseguiste un título muy importante en esos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué te llevas de esa experiencia, de ese torneo? Hubo miles de cosas. Obviamente creo que sí pudimos ganar la medalla de oro que fue una cosa increíble, un objetivo que nos habíamos puesto como equipo. Pero creo que fue el reconocimiento a todo el esfuerzo y la dedicación que dimos todas, bueno, todos también con los entrenadores obviamente. Un premio. Fue un premio al esfuerzo, sí. Entrenamos muy duro durante todo ese año porque creo que el objetivo siempre estaba ahí a la vista. Pero me llevo muchas cosas igual del torneo, más allá de lo deportivo, lo que fue el vivir adentro de la Bella Olímpica, el estar ahí con todos los deportistas de todos los países del mundo, el compartir con otras culturas, con otros países que uno a veces no conoce. O sea, era como raro a veces cruzarse con los distintos deportistas y todo, pero la verdad que es una experiencia única porque vos hablás con cualquiera. Claro, hay un intercambio cultural. Totalmente, o sea, y de todo. Hablás de cómo se entrenan ellos, a cómo festejan las fiestas, a todo. Y la verdad que eso a uno lo nutre un montón con conocimientos y muchas cosas que es buenísimo. Te llevas amigos, amigas de este deporte, podés rescatar a algunos compañeros o compañeras que hayas conocido en Juego Olímpico o que tengas en tu día a día, que digas, con ella comparto cosas aparte o con él, aparte de este deporte, ¿no? Sí, sí. No, un millón. O sea, creo que la mayoría de mis amigos hoy en día son del hockey. Primero, obviamente, tengo mi grupo de lo que es de mis amigas del club, que desde que somos chiquitas jugamos desde novena, que arranqué a jugar en el club, jugamos juntas. Obviamente, a veces, hoy en día no estamos compartiendo todas el mismo equipo. Algunas de mis amigas están jugando en la primera B del club, otras están jugando conmigo en la primera A. Algunas dejaron por circunstancias de la vida, pero igualmente el grupo sigue ahí súper unido y son, lo que yo digo, mis amigas de toda la vida. Y después en lo que es el seleccionado, la verdad que de los Juegos Olímpicos siempre decimos con las chicas, al estar tanto tiempo juntas, convivir, muchas concentraciones, muchos viajes, nos unió de una manera increíble. Hoy en día decimos, somos como hermanas. Qué bueno. Sí, y obviamente compartimos muchas cosas más allá de lo que es el hockey. O sea, ya somos también amigas afuera del hockey. ¿Qué cosas? ¿Qué comparte una jugadora de hockey por fuera del hockey? Hay de todo. Planes, salidas, todo. O sea, nos juntamos a almorzar aparte, bien, nos invitamos a los cumpleaños. Hacemos planes de ir a, no sé, a recorrer Santelmo, ¿no? A conocer, muy bien. De todo. Todavía no pudimos hacer un viaje juntas, pero está ahí planía. Pronto. Claro, están los planes. Bien, ¿con quiénes? Bueno, con las chicas de Junior, bueno, con Connie Cerúndolo, con Vicky Miranda, Vicky Manuele, Sofí Ramallo, la Chiqui Palette. Ajá. Con todas. No te puedo decir que con una especial, con Lulu y tu raspe. Son hermanas, amigas que las quiero un montón. Y nada, le agradezco al deporte, al hockey que las puso en mi camino y nos encontró. Porque es rarísimo a veces tener amigas de, tengo de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, de todos lados. Y la verdad que está buenísimo. Yo no quise llevarte para el lado del Juego Olímpico, pero vos me lo nombraste ya varias veces. Y tenés un tatuaje por ahí que me gustaría que después, si podemos, lo mostremos. Y que me cuentes por qué el tatuaje, obviamente. Y qué es lo que te hizo decidirte a hacerte un tatuaje, que es algo que queda marcado en la piel, me imagino, para siempre. Bueno, la verdad que después de que terminaron, después de que terminó ese día que ganamos la medalla de oro en los Juegos, obviamente en la Villa Olímpica fue, más que decirte un día, fue una semana de festejo porque nos quedamos una semana más. Porque si bien nuestra competencia había terminado, la competencia de algunos otros deportes todavía no había terminado, al mismo el cierre de los Juegos. Y bueno, fue como que se fue dando, lo hablábamos ahí con las chicas en la Villa. Y salimos todas de la Villa y obviamente seguíamos todas en contacto por el grupo WhatsApp y todo, porque las del interior se volvieron a sus provincias. Y fue un día hablando entre todas, che, vamos a hacerlo, la verdad que fue un logro para nosotras, súper importante. Si bien fue de los Juegos de la Juventud, no deja de ser un Juego Olímpico. Así que, bueno, decidimos entre todo el equipo tatuarnos, ¿no? Cada uno eligió el lugar, obviamente, no es que todas dijimos, bueno, en este lugar, cada uno eligió su lugar, yo lo tengo en el tobillo, y bueno, espero, nada, más adelante poder ir sumándole las fechas de algún Juego Olímpico mayor. Hablando un poquito de eso, ¿algún sueño que tengas por cumplir con el hockey? Y bueno, obviamente poder jugar un Juego Olímpico mayor y algún Mundial. Me imagino que tu vida fue cambiando con respecto al hockey, que es el deporte que más practicaste, pero te pregunto si en algún momento hiciste algún deporte complementario, si cuando eras chica te inclinaste por alguna otra disciplina, o si siempre fue el hockey, si lo tuviste 100% decidido. Bueno, no, cuando era chiquita ahí en el country, como te conté, que es como arranqué a jugar al hockey, había en otros deportes recreativos, así que obviamente también hice tenis. Ah, mirá. Hice danza también. Qué lindo. Y danza hice mucho tiempo mismo cuando arranqué a entrenar en Lomas, que arranqué tipo a los ocho, nueve años, también seguía haciendo danza en el country y habré hecho danza hasta los doce más o menos, que bueno, llegó un momento donde tenía que elegir uno y otro por tema de horarios y todo. Y te definiste por el hockey. Sí. Sí. Una pasión. Sí, sí. No lo tuve que pensar mucho igualmente. En el momento que tuve que elegir por uno o por otro, te puedo decir que al 100% dije hockey. ¿Qué cambió de la Selly que recién empezaba a jugar al hockey a la Selly de hoy en día que jugó un juego olímpico de la juventud? Creo que muchas cosas. Obviamente uno no es la misma persona desde que es chiquita hasta que se va formando y es grande. Obviamente, como te dije antes, en el club me dieron muchos valores, me formaron tanto como jugadora, como persona, pero creo que la esencia siempre fue la misma. Desde que soy chiquita disfruto mucho jugar. ¿Seguís siendo esa niña? Sí, en el fondo sigo siendo esa, la que va y disfruta jugar, disfruta agarrar un palo y una bocha. Obviamente con otras responsabilidades y otros compromisos y todo, porque hoy el alto rendimiento lo requiere, pero creo que en el fondo, sigo teniendo esa esencia de ir a la cancha y disfrutar y divertirme. Bien, la última y cerramos. ¿Cómo manejás tus días en cuanto al orden, la disciplina y, por ejemplo, un tema como puede ser la alimentación? No, bueno, es súper importante el tema de la alimentación y todo lo que es el alto rendimiento, o mismo el deporte. La alimentación, el descanso, el cuidado, todo es como un entrenamiento invisible. Es muy importante hacerlo bien porque complementa a lo que uno después entrena y hace adentro de la cancha. Es creo que igual de importante que el entrenamiento a lo que es físico. Celi, muchas gracias. Una genia total. ¡Gracias!